Cientos de personas se ha concentrado frente al parlamento griego en Atenas para manifestarse a favor de la permanencia del país heleno en la zona euro y la Unión Europea. Recientemente el Banco Central de Grecia anunció que el país heleno podrá salir de la zona euro y de la Unión Europea si no alcanza un acuerdo con los acreedores. Esta jornada de protestas es la última de una serie de manifestaciones registradas en los últimos días en la capital griega, informa el portal de Beijing Gameralda. Según la publicación, entre los manifestantes se encontraban ministros y legisladores de la oposición. Mientras que a la marcha del pasado domingo, convocada para rechazar los recortes del gasto público, acudieron unas 7.000 personas. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, que ganó las elecciones tras prometer que pondría fin a las medidas de austeridad, se resiste a las demandas de los acreedores de hacer recortes en los ámbitos sociales. No obstante, el gobierno heleno está dispuesto a elevar algunos impuestos para encontrar una salida a la negociación. Grecia tiene de plazo hasta el 30 de junio para conseguir unos 1.600 millones de euros y acometer el nuevo pago al Fondo Monetario Internacional. En caso contrario, el país será declarado insolvente, advirtió el FMI.